Y por supuesto que te queremos platicar de esas cosas que pasan en el mundo, sabes, en Nueva York se ha iniciado una nueva moda y esta moda es así como comúnmente sabemos que hay mujeres que gustan de ir a hacerse tratamientos faciales, que pueden incluir que la exfoliación, la hidratación y mascarillas de no sé qué y cosas así, pues fíjate que las hermanas brasileñas conocidas como J Sisters en Manhattan lanzaron un Gromenage Therapy que es una innovadora técnica de exfoliación vaginal así como lo escuchas, esto te ayuda a lidiar con problemas cosméticos en la zona íntima y bueno es que de la misma manera que los hombres también les salen los vellitos así enterrados y les salen granitos, por supuesto que eso puede llegar a suceder a las mujeres que se depilan y entonces en la calle 57 de Manhattan se encuentra este lugar donde el exfoliante vaginal apodado de valla inicial, no es como en vez de facial es valla, no de vagina y entonces esto es para aquellas mujeres que quieran lucir mejor su vagina y puedan incluso cambiar la pigmentación de la piel íntima, sabemos que esto tiene que ver con el color de la piel y también con la edad, entonces de repente va teniendo una coloración más oscura, pues bueno puedes ir, ahí dicen que no utilizan químicos y que pueden ayudar con la encarnación de la vellosidad, estas hermanas fueron mencionadas en el capítulo 2000 de Sex and the City y ellos dicen y se anuncian como la favorita de celebridades como Naomi Campbell y Cameron Díaz, imagínate ¿no? O sea, si tú estás sintiendo que no se te ve bonito el asunto, puedes ir a la calle 57 de Manhattan. ¿Tú qué dices? ¿Qué dicen las estadísticas, Quique? Yo digo que está suave, ¿no? Muy, muy, muy padre y sobre todo, no sé, se me viene a la mente cuando tienes, no sé, encuentros de sexo oral, ¿no? Que te gusta a veces, y bueno, si es una pareja responsable, te gusta mucho cuidarte, que huela bien, que se vea lindo y pues esta es una buena opción como para aquellas personas que dicen, no, pues para que mi marido no le pique aquí el bebito o como dices tú, ¿no? Los bellos enterrados que también por ahí se ve por ahí un poquito mal o ya cuando la chica está montada en ti y que no te pique, o sea, es algo muy bonito y la verdad que padre, ojalá viera que aquí en México, ¿no? También. Fíjate que yo solamente quiero hacer una aclaración, ¿no? Consistentemente nosotros le decimos vagina a esa parte de las mujeres, esa parte, ¿no? Sin embargo, la parte que tú puedes observar se llama vulva, ¿no? La vulva es la unión o bueno, el conjunto que comprende los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el medaturinario, el introito vaginal, básicamente todo lo que puedes ver, aunque la mayoría de las veces nada más se ve, pues, la rayita, ¿no? Pero bueno, esa es la vulva. La vagina es el canal interno que, dicho sea de paso, es una cavidad virtual, esto es, no existe como un canal, no, o sea, son las paredes en reposo que al momento de la excitación se van ampliando para permitir la penetración. Eso me parece bien importante, empezar a decirle las cosas por su verdadero nombre. La vagina está interna, regularmente no la ves, ¿no? Y fíjate que es suave, entonces es vulva. Es vulva. Es vulva. Sí, porque fíjate, a veces yo también cuando le quiero nombrar, pues digo, es que cuando le quiero decir como la, con la P, ¿no? Como Pancho, para Panocha. ¿Quién es Pucha? Ajá. Pucha o Panocha. Pucha o Panocha, pero es que Panocha y Pucha es como... Pusi. Ajá, y tampoco quieres verte muy gringo, Pusi, ¿no? Entonces, pues, yo, sinceramente yo sí uso vagina porque digo, pues, es que si digo Panocha, sé como, ay, es muy de rancho. Si digo Pucha, ay, eres cholo, ¿no? Entonces, este, qué bueno que me aclaras eso, fíjate, no, no sabía y decía, pero es que no hay otra palabra como para llamarle así como se debe, más que vagina. Fíjate que no sé que lo de Pucha era de cholo, pero bueno, sí, este, efectivamente lo que se puede ver es la vulva, ¿no? Sin embargo, bueno, la mayoría de las veces solamente se ve la línea, ¿no? Es a través de este proceso donde la mujer se ve excitando que los labios mayores se van llenando de sangre y entonces van haciendo que se pueda ver más. Y también de pasada ya decirles que, bueno, no siempre los labios menores son más chiquitos. Hay labios menores que pueden estar más grandes y que eso también es frecuente. Bueno, así como hay nariz grande y nariz pequeña, también la naturaleza hace sus diseños maravillosos en las vulvas y ninguna vulva es igual. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, marcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.